¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIAX. Conversaciones, bien lo sabes, necesarias en este país, en este Chile que estamos escribiendo día a día entre todas y entre todos y en este canal, en VIAX, en tu propia vía. Tenemos una entrevista, una conversación muy pero muy interesante. Tiene que ver con el año, a 1982. En 1982, ese año, una película extranjera sacudió a la dictadura de Pinochet. Missing, del director Costa Gabras, llevó a la pantalla grande el libro de Thomas Hauser, que narraba el asesinato de dos jóvenes estadounidenses en mano de la dictadura chilena recién instaurada. Este filme, que compitió por el Oscar, fue censurado en Chile y enfrentó además demandas en su país, pero contó una historia que estremeció al mundo entero. Una historia que hoy tiene una nueva visión de los hechos que terminaron en la muerte de Charles Horman y de Frank Terugi. Y es este libro del periodista John Dinges, fundador de CIPER y también de APSI, entre otros centros de investigación y revistas también. Ahí está el libro de John Dinges, Chile en el corazón, el enigma de dos norteamericanos asesinados por la dictadura. La historia jamás contada. ¿Y cuál es esta historia jamás contada? Se lo preguntamos precisamente a John Dinges. Bienvenido, John. Nuevamente a Stock Disponible. Un gusto estar con ustedes. La última vez habíamos hablado de manera telemática porque había sacado tu libro sobre el plan Cóndor. Sí. Bueno, la historia jamás contada. En ese momento, en 82, cuando salió la película, el estado de la información era muy incompleto. Y la familia, por el trato que le habían dado en la embajada norteamericana, surgió la sospecha muy fuerte de parte del padre, un hombre de negocio, conservador, muy patriótico de su país. Pero cuando llega a buscar a su hijo, que estaba desaparecido durante un mes, la embajada lo trata, digamos, deshonestamente. O sea, él se da cuenta, es una persona muy inteligente, se da cuenta que no le está contando la historia completa. Oye, disculpa, John, una historia que ahí estamos viendo la película que hace Costa Cabras sobre el libro de Hauser, entre otros, Jack Lemmon y C.C. Spacek, que compitieron por el Oscar, mejor actor y mejor actriz, incluso. Por el guión. Y finalmente gana el Oscar por guión adaptado, esta película, que también estaba compitiendo por la mejor película. Así que fue toda una conmoción. Nosotros, cuando éramos jóvenes, en la década de los 80, esta película la veíamos en Chile clandestinamente, ¿no? Sí. Marcó a toda una generación este asesinato de estos dos jóvenes estadounidenses y como tú dices, Jack Lemmon, el personaje Jack Lemmon, con C.C. Spacek, la esposa de uno de ellos, de Horman, buscaban estos cadáveres y que estaba uno de ellos perdido. Por eso el nombre de Missing, ¿no? El de Horman. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre esta película? Este libro es sobre los dos jóvenes. Ya. Frank Terucci, que era amigo mío, y Charles Horman, que yo conocí un poquito en México una vez, ¿no? Ya. Yo pienso siempre que para entender esa época tan conflictiva en la historia de Chile, la mejor manera es a través de las historias íntimas de las personas. En este caso son dos personajes norteamericanos, pero con sus amigos chilenos y muchos extranjeros que en el momento habían llegado a Chile para participar en el proceso de la unidad popular. Una efervescencia, un entusiasmo increíble de europeos, de muchos países latinoamericanos. Y en ese contexto de los extranjeros, yo entre ellos, porque yo llegué el mismo año 72 y me quedé cinco años más. Y la gran desilusión que vivimos con el golpe militar. Bueno, y algunos nos dimos cuenta que la Junta no iba contra los chilenos solamente, sino una gran razia contra los extranjeros. Con bandos diciendo, denuncian a los extranjeros que venían acá a matar chilenos. Entonces nos sentíamos aludidos, pero con supuestamente una protección de mi pasaporte. Se dimos cuenta que en el caso de Frank y Charles, que tampoco fue una protección el pasaporte norteamericano. Éramos opositores a nuestro propio gobierno. Por la guerra en Vietnam, por el imperialismo, o sea, la intervención de Estados Unidos en otros países en América Latina. Pero nunca pensamos que, digamos, sentíamos protegidos. Y que la Junta, el nuevo gobierno militar, iba a pensar que podían matar a norteamericanos. Eso era un concepto difícil para nosotros. Entonces la historia es de la vida de ellos, cómo llegaron a Chile. Sus ideales, su ideología, eran de izquierda y de distintas clases sociales. Horman era de la elite de Nueva York. Vivía en un penthouse en la ciudad de Nueva York. Había estudiado en Harvard. Tenía una carrera incipiente en televisión. A la izquierda de la pantalla está Horman y a la derecha está Terugui. Muy bien. Oye, vecino, te estaba explicando quiénes estaban ahí en la foto para los que nos están viendo. A la izquierda, Horman, a la derecha de la pantalla de Terugui. Todos muy jóvenes, 30 años. Tú también tenías 30 años, más o menos en esa época cuando ocurren todos estos hechos. Entonces, Charles Horman, un poco mayor, tenía como 30 años. Y Frank Terugui, estudiante, no había terminado sus estudios y quería estudiar economía aquí en Chile. Aficionado, era católico, muy de la teología de liberación y el marxismo. Tenía las obras completas de Lenin en su casa. Tal vez un factor en su detención. Entonces, esos dos idealistas querían participar en lo que era el experimento. Y, bueno, como cuento la historia, la parte más nueva son las actividades políticas de esas dos personas. Déjame decir, para los que vieron la película o lo que leyeron en el libro de Hauser, en la cual se basa la película, de Costa Cabras, que aquí en el asesinato de estos dos jóvenes estadounidenses en Chile, llevados al Estadio Nacional también y después torturados y asesinados, habría estado detrás la mano de Estados Unidos. Básicamente, según este libro de Hauser, porque Horman sabía demasiado sobre la implicancia del gobierno estadounidense en el golpe militar e incluso en el asesinato de René Schneider. Esa es la visión que nos quedamos nosotros con la película de Costa Cabras. ¿Cuál es la visión que tú entregas cuatro décadas después? Yo trato de hablar no de una visión, sino de una investigación basada en hechos. En el momento, los hechos no estaban claros, estaban muchas sospechas. Él sí había hecho un estudio sobre lo que era públicamente sabido sobre la muerte de Schneider, que en ese momento había un juicio en Chile sobre eso. Algunos concluyeron que por haber estudiado el caso Schneider, que en que estaba involucrada la CIA, que tal vez la CIA lo mató. O sea, esa teoría, en ese momento era muy fácil llegar a esas conclusiones. Entonces, yo entiendo eso. Pero mi investigación se basó en los hechos que se pueden confirmar. No es una opinión, Freddy. No, porque yo no trabajo, digamos, mi visión contra la visión de otro. Son investigaciones a base de hechos. Todos los documentos desclasificados de Estados Unidos, que son mucho más ahora, mucho menos en la época de la película. Un juicio en Chile con muchas entrevistas, que se terminó en 2016. Pero con conclusiones que yo encuentro que no están fundadas en las evidencias. Y entrevistas a más de 100 personas que conocían a Horman. Y yo, Hauser, hizo su investigación a base de fuentes norteamericanas. Yo hice la investigación también con muchas fuentes chilenos. O sea, sus contactos con el MIR, por ejemplo, de Teruji. Los contactos de Horman con los cordones industriales, con el movimiento obrero chileno. Toda esa cosa no se había investigado antes. O sea, se llega a una conclusión, un retrato de ellos, en que era más típico de las muchas víctimas de la Junta Militar. O sea, personas de izquierda metidas en actividades a favor del gobierno de Allende. Cuando ocurrió el golpe, esos eran los blancos de la represión y de la muerte de muchos. ¿Por qué mataron especialmente a esos dos y otros que habían hecho cosas parecidas no los mataron? Eso es un misterio de la arbitrariedad del momento. Entonces, a diferencia del libro de Hauser, tú señalas que estos dos jóvenes estadounidenses fueron asesinados por sus vínculos. Uno con el MIR, Teruji, y el otro, Horman, por sus vínculos con los cordones industriales de Santiago. Y también con su vínculo con Chile Films. Porque había también, Chile Films era la productora más importante en la época. Él trabajaba en un proyecto de película y tenía amigos que tenían muchos contactos con Chile Films. Chile Films era el director, era Coco Paredes, que había sido jefe de investigaciones. Y un gran amigo de Allende, un objeto de odio por parte de la derecha, por otras razones. Entonces, Chile Films fue también un blanco especial en los primeros días después. John, disculpa, ¿qué es lo que dice, no sé si ha leído tu libro, La viuda de Horman? Porque ellos también quedaron con la idea de que Estados Unidos estaba detrás de la muerte de Horman y Perugí. De hecho, hubo una demanda de ellos en contra de Henry Kissinger, porque el libro de Hauser señalaba eso, que estaba Estados Unidos detrás. Y el libro se basa en las sospechas del padre. Por eso. Y yo conseguí los documentos del padre después. ¿Pero qué dice la familia ahora con este libro tuyo? ¿Qué dice la familia? ¿Has podido hablar con ella? Sí, la señora, la viuda, leyó el libro y estuvimos en contacto en la última etapa de edición. Ella no disputa ningún hecho. A ella le cuesta, digamos, salir de su visión de tantos años de que tal vez Estados Unidos estuviera involucrado. Pero tiene, no puedo hablar por ella, pero por lo que me ha comentado a mí, todavía no me da una entrevista sobre las actividades de su marido en esa época, en sus actividades en Nueva York, en que él buscaba fondos para comprar armas para los cordones industriales. Esa era una actividad tal vez imprudente, peligrosa, que puede haber contribuido a su muerte. No sabemos exactamente, pero esa actividad obviamente le exponía a peligro. Y la señora, yo creo que ella sabía de eso y durante mucho tiempo no quiso dar esa visión de su marido. Pero cuando ella leyó mi libro, no negó ningún hecho. Yo creo que con el tiempo, la verdad es una cosa poderosa. Es mucho más, digamos, coherente lo que yo presento en mi investigación, que la idea de que, basándose en sospechas, que la CIA se preocupó de un hombre, de dos hombres, que se hizo vigilancia a los norteamericanos en Chile, que estuvieron, que la CIA tenía contactos con los militares y apuntaron a esos dos norteamericanos para matarlos, esa visión que se tenía en el momento, realmente cuesta, digamos, crear la lógica detrás de eso. Especialmente ahora que sabemos mucho más del papel de Estados Unidos en los años del golpe, o sea, entendemos muchísimo más. No es una versión de mi país que es favorable o bueno, pero sí hemos corregido mucho su participación en el golpe. O sea, por ejemplo, si estuviera involucrado a Estados Unidos como motor del golpe, como organizador del golpe, entonces, sí, es posible que alguien sabía demasiado y que lo habrían matado por eso. Pero ahora sabemos que Estados Unidos tenía un papel en destruir la economía, de crear el campo para el golpe, pero que no tenía un papel directo con los militares en el momento del golpe. Entonces, el hombre que sabía demasiado, que es la idea que crearon de Horman, que él había sabido algo y que eso ocasionó su muerte, ahora no existía tal conocimiento. O sea, tenía razón el ex embajador de Estados Unidos en esa época, que pone una demanda incluso contra esta película por las cosas que se decían, ¿no crees tú? Me cuesta decir que el embajador tenía razón. Porque, pero sí, corrigiendo el papel de Estados Unidos en el golpe mismo es un acto histórico que debemos reconocer. O sea, lo que hizo Estados Unidos y lo que no hizo es importante para entender Chile y su relación con Estados Unidos. John, disculpa, te voy a hacer la entusia, dejando en claro la diferenciación entre un caso y otro, como tú lo haces en este libro, Chile en el corazón. Te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos la semana pasada a Peter Kornblou, que estuvo sentado ahí mismo, amigo tuyo también personal, por supuesto. Y sin la ayuda de Estados Unidos, sin la ayuda de la CIA, monetaria, estratégica, etc., ¿se hubiese podido llevar a cabo el golpe de Estado como se llevó en Chile, al menos con este grado de eficiencia? Buena pregunta, sí. Y yo también me hago esa misma pregunta. Y en este caso, mi conclusión, no tengo hechos más especiales que, bueno, obviamente Peter y yo compartimos todos nuestros documentos. Mi conclusión es que si Estados Unidos hubiera opuesto al derrocamiento de la democracia chilena, la historia hubiera sido muy distinta, sin 17 años de dictadura cruel, sin la muerte de 3.000 personas. Tal vez la caída de Allende, de todas maneras, hubiera pasado. En mi opinión, en mi análisis de los hechos de la Unidad Popular, el gobierno iba hacia abajo. No habría podido sobrevivir una nueva elección. Yo creo que eso es contra los hechos. O sea, estamos especulando del futuro. Pero yo creo que yo estaba aquí, yo vivía, yo he estudiado mucho después. Allende no iba a sobrevivir políticamente, pero no era para justificar derrocar la democracia chilena. Y Estados Unidos justo apoyó no solo el derrocamiento de un presidente, sino la destrucción de la democracia como sistema. Porque fue la democracia misma que había abierto las puertas al marxismo, en el concepto de ellos, en América Latina. Y no querían que prosperara ese modelo de democracia. Como lo dijo públicamente Nixon en una entrevista. Exacto. No, públicamente no. Lo dijo en los documentos que tenemos ahora. No, no, si tenemos una entrevista de Nixon, la mostramos el otro día. Se la mostramos a Peter, que tampoco la había visto nunca. Peter dijo, oh, nunca había visto esta entrevista. Donde Nixon asegura el peligro que significaba un triunfo de este socialismo democrático, ¿no? En contraposición al otro socialismo. Yo no creo que... No sé. Ese documento lo estamos... Era un emparedado rojo. Lo estamos estudiando mucho. Perfecto. Pero fue un documento secreto que se desclasificó en el año 2002, algo así. Pero no lo habíamos visto. Te voy a mostrar la entrevista. Te vas a sorprender entonces igual como Peter. Porque la encontramos ahí buceando en internet. Mira, ahí está. Allende played it very cleverly. He played it as a Chilean would rather than as a Cuban would, the Chileans being, frankly, less volatile than the Cubans, I would say. But on the other hand, there wasn't any question about his turning all the screws that he possibly could in the direction of making Chilean a Marx estate in 1907. An Italian businessman came to call in the Oval Office. And he said, If Allende should win the election in Chile and then you have Castro in Cuba, what you will in effect have in Latin America is a red sandwich. And eventually it will all be red. Sí, yo conozco esa entrevista. Perfecto. Además, él dice italiano. No era italiano que lo visitó en la Casa Blanca. Era chileno. Era Duny Edwards. Ah, era Agustín Edwards. Él se hace referencia a Duny Edwards. ¿Se transfiere a Agustín Edwards? Exacto. Que lo visitó en la Casa Blanca. Decidieron eso. O sea, el red sandwich, el sandwich rojo. Eso es... O sea, Nixon estaba hablando de la amenaza de Cuba y que el marxismo iba a superar en América Latina. Eso era lo que él decía públicamente. Privadamente dijo el problema era que Allende era legítimo. Entonces, eso era un modelo que tenía importancia para América Latina y también en Europa, dicen esos documentos. Perfecto. O sea, no querían que la idea del socialismo unido al sistema parlamentario democrático podía prosperar. O sea, sería Agustín Edwards, con el cual tú también has escrito harto, el que inventó el concepto, según Nixon, del emparedado rojo. Del sandwich rojo, ¿no? El sandwich rojo entre Cuba y... Y Chile, ¿no? Bueno, son las cosas que dicen los políticos, ¿no? Además, eso fue lo que dijo Nixon años después. Perfecto. No era en el momento. Pero no importa. Lo importante es que Estados Unidos fue el enemigo número uno del experimento de la unidad popular. A pesar de los problemas de la unidad popular, no podían esperar que Chile lleve a cabo su proceso electoral que hubiera resultado en la, digamos, la elección de Gabriel Valdés, tal vez un demócrata chileno. En 76, Estados Unidos apoyó, alentó la idea del golpe militar. Eso es innegable. Y sin haber alentado el golpe, la democracia tal vez hubiera sobrevivido. Allende creo que no. O sea, políticamente el proceso iba hacia abajo. Pero en el proceso democrático, su desenlace podía haber sido democrático. A propósito de eso, John, a propósito de lo que tú estás hablando y también como corolario de lo que ha sido esta conmemoración de los 50 años. Tú has sido testigo, estás hace dos semanas en Chile. ¿Qué te ha parecido todo lo que se ha vivido, lo que vivimos acá? Declaraciones como, por ejemplo, de la UDI, que dice que el golpe era inevitable y que, pucha que lata, pucha que pena, los detenidos desaparecidos, las violaciones de derechos humanos, pero justifican completamente el golpe de Estado. Ese es como el discurso que se optó por esta derecha más dura de la UDI y de Republicano. Y además, a través de los muchos años en que yo estoy en Chile, ese discurso era diferente en el pasado. O sea, esa idea de que la naturaleza del gobierno de Allende justificaba la destrucción de la democracia, o sea, que era... O sea, cuando dicen inevitable, están hablando de matar 303 mil chilenos, era inevitable que teníamos que torturar 40 mil personas, inevitable matar dos norteamericanos, 50 extranjeros, decenas de miles de prisioneros. Para mí es un... No, me faltan palabras decir que eso es inevitable por los errores que tú puedes postular sobre Allende. Y había muchos, aunque yo en el momento yo era partidario de Allende, pero me di cuenta después de muchos errores. Pero eso como justificación inevitable para tanta muerte, tanta crueldad, tanta tortura, yo creo que ese es un ultraje a la verdad decir eso. Perdón, porque a mí me gusta lo que estaba viviendo Chile en este momento, que es una conversación política en democracia. Y eso lo considero muy bueno y va a tener su conclusión, ojalá para fortalecer la democracia en Chile. Historias como esta permiten a las personas ir al pasado, entender las acciones de los individuos, las situaciones basándose en hechos y no en ideologías políticas y entender el pasado. Y yo creo que mirando los hechos del pasado, se hace patente que esa declaración de inevitabilidad de la crueldad de Pinochet es un carabato político, no puede ser. Pero yo creo que es solo una parte de la derecha, de algunos personajes de UDI que dicen eso. Mucha gente honesta que realmente mira en el pasado basándose en hechos que no quieren avalar, no quieren, digamos, endosar esa crueldad del gobierno de Pinochet. Yo creo que esa actitud en la derecha tal vez es también importante y poderosa. Espero que sí. Es buena esa distinción que hace, estamos hablando de la extrema derecha, porque hay otra derecha democrática, Evópolis entre ellos, que señaló que era evitable. Pinochet que vive todavía en Chile, que siempre ha sido minoría, pero ojalá que no crece demasiado. Como en Estados Unidos, el peligro nuestro del autoritarismo es real. No hay que menoscabarlo. Es un peligro de perder la democracia por esa actitud de justificar la violencia política por oposición al otro partido. John Dinges, Chile en el corazón, el enigma de dos norteamericanos asesinados por la dictadura. La historia jamás contada. Ahí está la portada del libro que nos trae también, aparte de la reflexión que hemos hecho. De hecho, la dictadura se llama debate. Aparte de la reflexión que hemos hecho durante todas estas semanas aquí, en Stock Disponible, sobre esta conmemoración de los 50 años. Chile en el corazón. Es un homenaje a Neruda, con España en el corazón. Sí. Su poesía sobre la guerra civil española. Hay que leer esa poesía de Neruda. Fue su primera poesía grande política. Y él explica cómo él cambió de la poesía de la naturaleza a la poesía política. Es realmente un poema que me inspiró y por eso que puso una alusión a eso. Los extranjeros, los internacionalistas que llegaron a España, incluso 3.000 norteamericanos en la brigada Abraham Lincoln, los que llegamos a Chile, estamos en esa tradición de solidaridad política con experimentos a favor de la democracia y la justicia. Al igual que hicimos con Peter Kornblum, agradecerte también a nombre del equipo. No solamente esta entrevista, John, sino que todo el trabajo que ustedes han realizado también para que entendamos nuestra propia historia contemporánea con toda la investigación que ustedes han hecho desde Estados Unidos, pero también desde Chile, con la fundación, por ejemplo, de la revista APSI en su momento y también lo que ha sido CIPER y la entrega que nos ha hecho. Así que muchas gracias, John, por estar acá. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y claro, es viernes. ¿Sabes lo que hay el viernes? Hay franja de Daza. En la lucha contra la maquinaria, no te vayas de la sintonía.